Muy interesante, una experiencia totalmente enriquecedora, sanadora, porque la verdad que en grupos así de mujeres y con los talleristas y explayándonos y conociendo un montón de temas, nos dan herramientas justamente para expresarnos, para poder salir adelante y para afrontar un montón de situaciones que por ahí nos parecen sencillas de la vida cotidiana, en todo sentido del cuidado de niños, de todo, porque empezamos hablando, ponen el taller de cuidado de niños, pero empezamos hablando de los niños y los niños abarcan todo, así que hablamos temas como el abuso, psicología en diferentes etapas, hicimos cursos de primeros auxilios, creo que hicimos hasta catarsis de nuestras niñas, así que fue muy, muy enriquecedora y sanadora. La verdad que trabajo en un colegio, también de cuidado de niños, soy persona de un comedor escolar y yo venía como con la expectativa de sumar un curso más al currículum realmente y supero totalmente todas las expectativas, fue algo muy, muy lindo con el compañerismo, el nivel de enseñanza, todo. La verdad que supero totalmente mis expectativas y me da hasta un poquito de vergüenza decir vine con la idea de incrementar el currículum y nada que ver, enriquece mi vida. Yo ingresé al curso de cuidado de niños, bueno, sin tener conocimiento, soy mamá de tres hijos y no tenía mucho, no sabía mucho, desde cómo vestir un bebé, cómo alimentarlo, bueno, lo alimentaba a mi manera, pero, ¿no?, desde el alimento, desde cómo enseñarle desde bebé, las costumbres, el que sí se puede hacer las cosas solito desde chiquito y de enseñarle, y bueno, y así desde niño, desde bebé de niño hasta la adolescencia, ¿no?, bueno, he aprendido muchas cosas, muchas cosas he aprendido porque el ser mamá es una cosa y el aprender desde cuando nacen hasta cuando son adolescentes es muy diferente y muchas cosas me enseñaron los profesionales de la universidad. ¿Qué es lo que más te ha quedado a vos en este rol de madre? ¿Qué es lo que hoy te llevas, digamos, como lo que más te impactó o lo que más te gustó? Lo que más me impactó fue de que yo vestía a mis bebés con mucha ropa, lo abrigaba y quedaban duros y resulta que no era así. Nos hicieron vestir a nosotras como nosotros abrigamos a nuestros hijos y resulta que no es así, así que mamá, les digo, que no le pongan tanta ropa al bebé porque quedan duros y no pueden desarrollar, o sea, moverse, que no es así y bueno, y bueno, y si quieren hacer el curso este, las invito, es muy lindo, van a salir muy aprendiendo muchas cosas.